Grupo Cero Televisión Hola, buenos días. Estamos en otra edición del programa Tu Salud Cuenta. Muchas gracias a todos por escucharnos y hoy tenemos con nosotros a una invitada que es la doctora Mar Vegara, que además es amiga y compañera de SESMI, es también vocal de SESMI en la Junta y bueno, se ha especializado dentro de la pediatría, pues ha incluido la homeopatía y otras técnicas para poder ayudar a los niños, para poder atender mejor, con menos diatrogenia. Y vamos a hablar hoy con ella, vamos a hacerle una pregunta general primero, como solemos hacer con los invitados. Mar, para la gente que no tenga ni idea de lo que es una pediatría integrativa, ¿qué podríamos decir que es la pediatría integrativa? ¿Cómo la definirías? Bueno, yo creo que para empezar es la pediatría del porqué. Yo así se lo cuento a mis padres. Del porqué, porque cuando viene un padre a la consulta o un niño con fiebre y nos pregunta, bueno, a ver, pero ¿por qué tiene mi niño fiebre? Pues nosotros intentamos ver la causa. Pero muchas veces con las enfermedades crónicas o con enfermedades un poquito más graves nos quedamos en el diagnóstico, como si de pronto fuese solo la fiebre lo importante. Y así, yo cuando un niño hace un broncospasmo y le pregunto al padre, ¿vale? Pero vamos a ver, es un broncospasmo que se ha cerrado el bronquio, pero ¿por qué se ha cerrado el bronquio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha cerrado? Entonces esa es la pediatría del porqué, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sobre todo en las enfermedades crónicas cada vez más frecuentes en los niños. Si solo nos quedamos sin el síntoma, pues nunca vamos a tratar la causa. Y un niño asmático, pues siempre en pediatría decimos, pues un 1% de los niños asmáticos de pequeñitos van a ser ya asmáticos toda la vida, ¿no? Entonces ahí sí que es importante intentar, llegar al porqué y intentar tratar la causa. Eso es un poquito lo que yo les cuento de entrada. Luego, la pediatría integrativa es mucho más, ¿no? Es bueno, es intentar, por un lado, que el padre o el niño tome conciencia de su enfermedad y sea también un partícipe de tratamiento, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que vamos al médico y mi hijo tiene asma, déme algo para beber bronquio, pero muchas veces no pensamos qué puedo hacer yo por mi hijo, ¿no? Entonces, lo primero es tomar parte activa de nuestra enfermedad, ¿no? De mí algo y yo soy parte pasiva, ¿no? Y también hacerle partícipe de la decisión, ¿no? Muchas veces le planteamos varios tratamientos y el padre es un poco el que tiene que también decidir. Digo, el padre o si el niño ya es mayor, pues ya el niño, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, a veces, pues podemos usar en pediatría integrativa muchas herramientas. Usamos, por supuesto, la medicina convencional, usamos la fitoterapia, homeopatía, pues medicinas ya más energéticas, como puede ser la cultura o como pueden ser las bioresonancias. Y un poco, pues le planteamos el tratamiento al padre y él también tiene que decir, ¿no? Porque, bueno, pues a veces hay padres que les cuesta mucho la homeopatía o que les cuesta un poquito hacerse con lo que es la bioresonancia. Y prefieren, pues, otro tipo de terapéuticas también ellos. Yo creo que es importante que puedan decidir. Y es curioso porque cuando se lo cuentas a los padres, ellos se plantean que efectivamente nunca han pensado el porqué, ¿no? Es importante, ¿no? Sobre todo con enfermedades que van a ser para toda la vida, como puede ser una dermatitis atópica o un asma, ¿no? Como no trates la causa, el tratamiento convencional sintomático muchas veces va a ir empeorando el cuadro y se nos van a hacer crónicas. Bueno, es muy interesante hacer pediatría integrativa también por eso, porque estamos cuidando la salud del niño y la salud del adulto también, ¿no? A la vez. Sí, sí, sí. Sí, bueno, nos pasa muchas veces que viene un niño con una patología y acabamos tratando a toda la familia. Sí, pero aparte de esto, me refería a ese niño futuro, ¿no? A ese adulto. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Por supuesto que viene. Bueno, eso siempre lo cuento yo, ¿no? Porque, claro, muchas veces la pediatría integrativa supone un esfuerzo, ¿no? Porque yo siempre cuento una presentadora muy conocida que tenía un niño con un asma, ¿no? Y yo después de contarle cuál era el tratamiento integrativo, me dijo, mira, Mar, yo viajo y es que yo prefiero darle corticoides, ¿no? Eso es la pediatría integrativa, pues, bueno, pues ella había decidido eso. Pero, bueno, cuando ya llevaba dos o tres ingresos en la UI, pues él volvió, ¿no? Y el niño se curó, ¿no? Entonces, quiero decir que es muy satisfactorio pensar que una enfermedad que te la plantean como para toda la vida, que no va a ser así, que se puede curar una alergia, por ejemplo, se puede curar. Claro, que podemos convertir una enfermedad con un pronóstico crónico en una enfermedad de un momento de la vida que después ya nunca más se supo si te cuidas. Y, bueno, es muy curioso también porque muchas veces siempre echamos la culpa a la genética. En medicina convencional, pues, desde que descubrimos la genética, nos dio un arma muy poderosa para explicar todo, ¿no? Y, entonces, pues, a lo mejor tenemos un niño con una psoriasis y le digo a la madre, bueno, madre, es que yo tengo psoriasis y mi madre tenía psoriasis, ¿no? Digo, bueno, eso es lo más cómodo, ¿no? Porque tú tienes psoriasis, tu abuela, pues todos tenéis psoriasis, pues, entonces no hacemos nada, ¿no? Nos cruzamos de brazos, comemos mal, no dormimos, total, no vamos a tener, ¿no? Y les digo, pues, se acabó, ¿no? La genética es una parte muy pequeñita, digo, y ahí es donde entra lo que podemos hacer todos. Y ahí sí que la pediatría integrativa es hacerle trabajar mucho al paciente y a sus padres. Muy bien. Crear muy buenos hábitos. Y, a ver, por ejemplo, ¿en qué patologías crees que la pediatría integrativa marca una clarísima diferencia con la medicina convencional? Por ejemplo, en patologías muy frecuentes en la infancia, como pueden ser la dermatitis atópica, o como tú has dicho, este niño con asma, las alergias en general, ¿qué diferencia hay? Bueno, fundamentalmente el tratamiento de las dermatitis atópicas o del asma, bueno, diferencia en todas las patologías. O sea, si yo tengo que, yo ya llevo 10 años con la pediatría integrativa y la verdad es que es muy satisfactoria. Hoy mismo me ha mandado un papi con un niñito que tiene tics desde hace 10 años y me ha mandado, pues, una notita diciéndome mal, está estupendo, de verdad, gracias, se le han quitado los tics, ¿no? Cuando, pues, unas enfermedades neurológicas en los niños les pones ahí un poquito el sello de que es genético y ya te quedas tan tranquilo y no haces nada. Pero, bueno, de lo más frecuente, las dermatitis atópicas y el asma. En este aspecto, yo siempre he trabajado con una población de niña gitana, llevo 30 años en el centro de salud, y mis gitanos, como digo yo, mis gitanos, porque en casa se ríen mis hijos porque yo hablo de mis niños, ¿no? Mis gitanos nunca tenían dermatitis atópica en el asma, ¿no? Es curioso porque era una población que teníamos que ir a perseguir para vacunarlos. Cuando tenían una neumonía había que ir a pincharles el antibiótico, nunca iban al médico. Cuando íbamos a verlos, pues, nos invitaban a comer ahí de puchero que estaban cocinando, ¿no? Y ahora es la misma genética, porque en 30 años no ha podido cambiar, yo llevo 30 años con ellos. Y todos tienen dermatitis atópica y casi todos tienen asma y tienen muchísimos problemas de enfermedades autoinmunes, ¿no? Y cuando yo empecé a darme cuenta de esto me decían, bueno, es que se casan entre ellos, es que es la genética, ¿no? Y yo decía, bueno. Y efectivamente, cuando nosotros empezamos a investigar un poquito en todas estas enfermedades, lo que hay es una alteración de la inmunidad. Eso es muy importante porque la inmunidad es la que es responsable, por ejemplo, que luego no tengamos un cáncer o que no tengamos luego una enfermedad autoinmune, que nuestro sistema inmune ataque a nuestros órganos, ¿no? Entonces, en estas enfermedades en realidad lo que está mal no es la piel o no es el sistema inmune, que nos está atacando a nosotros. Lo tenemos enfadado, lo tenemos de uñas con la cantidad de tóxicos que tenemos, la mala alimentación, los malos hábitos de vida, ¿no? Entonces aquí, pues si restauramos el equilibrio del sistema inmune, vamos a mejorar y a eliminar estas enfermedades. Y las dermatitis atópicas se curan y el asma o los buenos pasos de repetición se quitan y conseguimos que ese niño que tiene mil infecciones de repetición, pues mejore, ¿no? Y aquí la pelea con la medicina convencional, que el malo es el bicho, ¿no? El bicho siempre es el malo y es que tiene un helicobacter y es que tiene un estetopoco y vamos a matarlo, ¿no? Y yo siempre les cuento a los pacientes un poco en plan de broma, pero en serio. Digo que los pediatras no hemos hecho ningún pacto con el diablo. Somos los que más bichos tenemos, ¿no? Entonces yo a ver si el bicho es el malo, cuando llega a salud laboral y nos hace el frotis y nos dice tenéis un montón de bichos, siempre le digo así que lo importante es la inmunidad. Y la inmunidad es lo que, sobre todo en pediatría integrativa, vamos a abordar. La inmunidad de las mucosas, cómo tenemos nuestra mucosa más importante que es el intestino. Bueno, está relacionado con todo, fundamentalmente nuestro segundo cerebro que se habla ahora. Pues, por ejemplo, aunque es difícil de tratar ahora en este poquito tiempo, ¿no? Pero la mayoría de nuestros niños con retrasos en desarrollo tienen muy mal las mucosas. Muy mal, hay muchísima conexión entre las mucosas, el nervio vago y todo lo que es el desarrollo. Bueno, la verdad es que son importantes patologías que se repiten mucho y donde podemos encontrar solución abordándolas desde el punto de vista funcional de qué es lo que está pasando. Y bueno, mi gran sorpresa, el primer niño que yo traté con pediatría integrativa fue un niñito que tenía alergias a 28 cosas, tenía 18 meses y prácticamente es que no comía de nada. Lactancia materna y poquito más la madre con muchísimas imitaciones, ¿no? Y yo trabajo en un hospital con pediatras convencionales y cuando ya no saben qué hacer con algún niño pues dicen, oye, voy a ver a Mar, que hace cosas raras, ¿no? Y entonces apareció en la consulta del centro de salud un niñito que yo que soy intensivista pediátrica estuve a punto de ingresarlo y ponerle una parenteral porque estaba totalmente desnutrido, ¿no? Y entonces me dijo a mami, no, es que vengo para que lo arregles. Yo pensé, ¡horror! Bueno, pues efectivamente este niño tenía muy mala inmunidad, tenía los herpes reactivados, tenía pues muchísimas carencias nutricionales, tenía muchísimos tóxicos porque ya cuando todo está saturado, las mucosas están saturadas, acumula muchos tóxicos, tenía metales pesados y bueno, y gratamente después de dos o tres años de tratamiento, pues este niño prácticamente lo único que no tolera es la leche de vaca y el gluten, pero todo lo demás no hemos conseguido. Entonces, un poquito, pues pensar que no es todo quito, 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 mato, 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 sino que hay detrás de todo esto, ¿no? Es muy satisfactorio ahora en general, porque además, claro, estás curando a un niño para que tenga una vida diferente a la que le tocaría, digamos, a unos corticoides, unos antiguos... Sí, totalmente, estás cambiando un destino, ¿no? Por decirlo de la misma manera. Sí, sí, sí. Y luego una importante también cosa que se nos olvida en pediatría es que los niños son los padres y que, aparte, psicológica, es muy importante, ¿no? Súper importante. Muy importante, ¿no? Y ahí es otra de las cosas que en pediatría integrativa trabajamos. Trabajamos con muchos especialistas, con posturólogos. Tan sorprendente, yo que ahora trabajo mucho la posturología con una doctora, es que es muy impresionante cómo ves a un niño con una dismetría de tres centímetros, una pierna más corta que la otra, y te dice la podóloga, Mar, te manda un niño para que le arregles el intestino. En principio decía, pero por mucho que la red del intestino, ¿cómo va a volver la pierna a su sitio, no? Pues volvía. Y volvía a su pierna y yo decía, pero esto, ¿qué es la fascia? ¿Qué es eso, no? Trabajamos pues con posturólogos, con osteópatas, con fisios, por supuesto, pues como mucho con la enfermería, con psicólogos, psiquiatras, pero con una serie de terapeutas, todos, pues cada uno en su campo de forma global, de forma complementaria, ¿no? Muy importante porque ahora es imposible abordar tú, una persona sola, todos los campos que puede aportar la mediática, la medicina integrativa. Usamos tono, pues eso es un objeto de los niños, la cultura también usamos a los niños. Y Mar, perdóname un segundito, ¿puedes subir un poquito tu volumen? Porque a veces se te pierde un poco la voz al final y es una pena que estás diciendo cosas súper interesantes. Voy a intentar subirlo un poquito, a ver. A ver si lo puedes subir. Está casi al máximo, pero a lo mejor puedo hablar un poquito más alto. Sí, o más cerca del ordenador. Vale, yo te iba a preguntar, un niño también a veces puede ser un indicador de cómo es la salud de los padres, ¿no? Si el niño viene enfermito, a veces es que los padres no están bien, ¿no? O esto no es así. Bueno, eso desde el nacimiento. Yo soy, bueno, mi primera formación integrativa fue la homeopatía. Tengo que reconocer que entiendo perfectamente a los médicos o a los pacientes cuando la rechazan, porque yo empecé a hacer homeopatía pensando que no servía para nada. Era porque nos habían invitado, yo que soy intensivista pediátrica totalmente de mentalidad cartesiana, y nos invitaron. Y entonces nadie quería hacerlo en el hospital donde yo trabajaba y fuimos tres médicos de la UBI a hacer homeopatía. Y, bueno, curiosamente después de un año estudiando pensábamos que no servía para nada, ¿no? Pero, bueno, la probamos y es lo que yo creo que hay que hacer, ¿no? Vamos a probarlo, no lo entiendo muy bien y lo vamos a probar, ¿no? Pues en homeopatía empezamos a hablar de las constituciones, ¿sí? Las constituciones que en medicina convencional, bueno, las enseñan en Historia de la Medicina, pero luego no las usamos para nada, ¿no? Pues ahí es muy importante. Si tú ves al padre y más o menos al niño, pues ves un poquito qué tipo de enfermedades vamos a poder tener a tu disposición dependiendo de la constitución. Y luego siempre nos enseñan a desensibilizar. Por ejemplo, pues cuando nosotros vemos un niño que de repente empieza ya con problemas nada más nacer, entonces le preguntamos a la madre, ¿cómo ha sido el embarazo? Pues pasé muchísimo miedo, pasé pues muchísimo estrés, ¿no? Y en homeopatía desensibilizamos a ese niño y a esa madre, ¿no? Luego cuando aprendemos epigenética, en realidad lo que estamos viendo es que eso es un estrés o miedo, hacen verdaderas marcas epigenéticas, van a determinar un poquito qué genes se van a manifestar o cómo vamos a responder. Entonces, bueno, yo creo que desde el nacimiento nuestros padres nos están marcando, no solo por la genética, sino también por la epigenética, por la forma de cuidarnos, lo que es ya el cuidado inicial va a determinar mucho cómo somos, si tenemos más resistencia al estrés o no, ¿no? Y luego pues cómo se cocina en casa, ¿no? Yo a veces sí les digo a los padres, voy a hacer una cosa, os voy a cambiar de padre, de hijo, voy a mandar a este desnutrido con vosotros y a este que está gordito lo voy a cambiar a la familia del desnutrido. A ver si así es la forma de comer, los hábitos y hacemos mucho deporte, ¿no? Muy importante. Y luego lo que cuento, que a veces viene un niño con una patología, pues con muchas alteraciones de la inmunidad, empiezas a investigar y es que resulta que, pues igual, la madre siempre ha tenido enfermedades autoinmunes, pero como algo normal, pues tengo hipotiroidismo, pues bueno, resulta que es que, pues tengo resistencia a la insulina o tengo, bueno, empiezo a tener pues una serie de problemas que también van a condicionar desde el principio cómo va a ser la microbiota del niño o cómo va a tener su metabolismo. Muy, muy importante. Muy bien. Bueno, Mar, es un auténtico placer estar contigo, me da pena cortar, pero como son los programas de 15 minutitos, te voy a llamar otra vez, si tú me dejas, para que hables con nosotros. Sí, sí, hablaremos, hablaremos más. Yo creo que donde la medicina integrativa tiene muchísimos sentidos, en la pediatría. Totalmente, es que, vamos, nos queda clarísimo. Y aparte de eso, que es lo que tú dices, que estamos interviniendo en un ser que tiene un montón de vida por delante y que va a tener un futuro diferente si se cuida desde el principio. Sí, pues muchas gracias. Pues nada, a ti. Encantada. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a los telespectadores y os esperamos el próximo jueves en el programa. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo 0 Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad. Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas de Grupo 0 Te acercamos el psicoanálisis Para que te acerques a él En Grupo 0 Televisión www.grupocero.org Con pés aire EOS Nosotros nos danos ¡BEN También Puede Para que te acercamos Para que te acercamos AUNTA Para que te acercamos Para que te acercamos Para que te acercamos YES